Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy tengo para ustedes una reseña de un labial que promete agrandar los labios y supuestamente los deja como si fueran de cirugía, pero sin cirugía. Todo en un labial. Entonces pues vamos a ver si es verdad tanta belleza y si es verdad, pues vamos a ver esto cuánto duran los labios. Bueno y esta fue la que me llegó a mí, como podemos darnos cuenta pues es una cajita sencilla, es una cajita que tiene acá como una ventanita que deja ver completamente el producto. En la parte de atrás tiene unas letras como en árabe y la cajita pues en general, la verdad tiene un diseño muy muy bonito. Acá tiene un número de serie que me imagino que será del laboratorio, un código QR y dice con que supuestamente está hecho este labial. Entonces vamos a ver si este labial en verdad es así, lo que promete. Otras veces también escuché que este labial pues cumplía con lo prometido pero que en realidad el dolor era bastante, bastante alto en los labios que picaba, que ardía. Entonces pues, bueno, vamos a ver. El labial que a mí me llegó pues se ve así, miren. Tiene un aplicador convencional. Es un líquido como amarillito y tiene como un diseño plateado. La tapita también es plateada. Acá no viene ningún tipo de código que estamos acostumbrados a que vengan como con color o un código de la marca. No, nada de eso. Bueno, y ahora sí vamos a probar a ver si esto en verdad funciona. Bueno, y vamos a ver si esto en verdad funciona porque conozco muchas amigas que quisieran tener sus labios un poquito más gruesos. A mí me gustan mis labios así como están pero pues la verdad nunca he, no sé, he pensado cómo se me verían los labios gruesos. Entonces, pues vamos a mirar. Entonces, en este momento no tengo en mis labios nada, nada, ni vaselina, ni labial. Esta mañana me apliqué un labial pero eso fue en la mañana y ahorita más o menos ya es como las 10 de la noche. Voy a aplicar en la parte de abajo y luego en la parte de arriba. Ok, se siente como un brillo normal. Esto supuestamente hace efecto en 5 minutos. Pues sí siento un poquito como de picaditas muy muy leves. Siento que a medida que pasa el tiempo se ponen un tricito más más fuertes las picaditas. Dice que 5 minutos. Son las 11 y 2. Voy a iniciar mi cronómetro para ver si esto... ¡Oh my God! Esto ya me está empezando a arder bastante. No sé si tal vez eso es lo que hace, que hace que te ardan los labios y por eso se te... como que haya una reacción, se te irriten un tricito y por eso... Y por eso se agranden. No sé si pueden notarlo, pero yo alcanzo a ver que efectivamente están... están un poquito más grandes. Y bueno, la verdad es que están un poquito como más rojos en las orillas. Pero esto, la verdad, esto sí pica bastante, bastante, bastante. Pues, la verdad, como esta cajita está con letras árabes no sabría, ¿sabes?, o sea, decirles sí, tal vez a los 5 minutos ya hay que completamente retirarlo pero yo creo que definitivamente sí porque esto pica bastante. Esto pica bastante. Arde, arde harto. Bueno, vamos a esperar a que pasen los 5 minutos y ya regreso. Bueno, chicos, llevo 3 minutos con... con el... labial y la verdad es que pica bastante. Pica muchísimo. Es muy doloroso. La verdad, no creo que yo use este producto. No sé si una persona que tenga los labios delgados por querer vérselos se aguante tanto, tanto dolor. Y es más, no sé si esto sea bueno para los labios porque no creo que sea tan bueno que esté... pues, que te esté doliendo tanto. O sea, ya, la verdad, ya me lo quiero quitar y apenas llevo 3 minutos y medio. Y dice que hace efecto hasta los 5. Pero, o sea, yo... yo ya veo mis labios gruesos. La verdad es que sí están un poquito más gruesos. Pero, o sea, lo mismo que les decía. No sé si valga la pena... aguantarse todo este dolor. Yo creo que yo no lo vuelvo a usar. Bueno, chicos, ya llevo... 4 minutos con 40. O sea, prácticamente ya me toca quitármelo. Y no sé si notan que los labios sí están más gruesos pero también están más rojos. No sé si es la reacción alérgica que provoca el labial. Tal vez yo creo que sí. Me lo voy a retirar. Porque ya pasaron los 5 minutos. Esto sigue ardiendo aún después de quitártelo. No sé. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Creen que sí me hizo efecto o que no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí me hizo efecto o no? Porque esto, la verdad... Ya me lo retiré, pero sigue picando. Sigue picando bastante. Bueno, chicos. Voy a ir un momentico a lavarme esto con agua. Y bueno, ya regreso y les cuento. Bueno, chicos, ya pasaron 5 minutos desde que me quité el labial. Y la verdad es que... O sea, sigue picando. Sigue picando bastante. Cuando paso así la lengua como para refrescarme, es cuando más, cuando más me pica. Y de pronto si hago así, también. La verdad es que... La verdad es que... Este producto no... La verdad no me gustó. Pero, pues voy a aplicarle un labial encima. Para ver si esto sí... Pues para ver si esto sí hizo su efecto. Entonces quiero probarlo con un nuevo labial. Ya me está picando mucho menos. Entonces voy a aplicarle un labial como para ver... Qué tal está haciendo su trabajo. Bueno, y voy a usar este labial. Vamos a ver. ¿Cómo me ven los labios, chicos? ¿Sí se ven más grandes? No sé, yo... La verdad es que no lo sé. Yo veo más grande un poquito el de abajo. El de arriba lo veo igual. Vamos a ver con el labial cómo se ve. Bueno, chicos. Ya con labial y todo, yo la verdad... Lo miro y... Tal vez sí se me ven un poquito más grandes los labios. Pero la verdad es una... Es una diferencia muy, muy pequeña. Como para aguantar tantísimo dolor. Entonces, pues no sé... Si ustedes lo usarían. No sé, ¿ustedes lo usarían? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Ustedes harían ese sacrificio? De pronto tienen unos labios que definitivamente no les gusta y lo harían. Bueno, chicos. Y si les gustó este video, suscríbanse y dale me gusta. Y también coméntame si te gusta este tipo de artículos como para que yo los pruebe. Y si ustedes quieren alguno en especial, pues coméntemelo para yo mirar si lo puedo conseguir y hacer un video sobre él. Entonces, nos vemos hasta la próxima, chicos. Muchas gracias por acompañarme en un video más. Y por favor, no se vayan sin suscribirse. Chau. 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 Gracias por ver el video.